Bueno, sí, en el día de hoy se clasuraban las sesiones ordinarias del Consejo correspondiente en el segundo periodo y pues el presidente las clausuró y pues ya para el próximo periodo o para las próximas estras que llame el alcalde. Concejal, ¿es verdad que no fueron para clausurar las sesiones? Bueno, muchos concejales a este tiempo ya han cumplido con sus sesiones y prácticamente hoy pues tanto la alcaldía como el consejo pues tenían prevista la clausura, pero ya como les digo ya muchos han cumplido y sí, se clausuró al presidente y no los clausuró. ¿Cuántos concejales ingresaron al recinto para clausurar las sesiones? Diez concejales estuvieron presentes. ¿Quién ha sido clausurada al consejero? Tenía entendido que la doctora Liliana Hernández como delegada del alcalde. ¿Ustedes están pendientes a que la administración municipal lo llame nuevamente a sesiones extraordinarias? Bueno, se tiene previsto que hay unos proyectos de acuerdo importantes que la administración va a pasar entonces parece que van a llamar a eso.